¡Vamos! 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 ¡Muida! ¡Muida! ¡Salí! ¡Salí! ¡Gracias! 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 Bueno, lo que valió, valió el triunfo, ¿no? Bueno, sí. Un triunfo importantísimo para el equipo. Estábamos en una situación un poco difícil. Y la verdad que lo veníamos buscando, pero no se nos daba. Y hoy día se nos dio. ¡Gracias a Dios! Pudimos llevarnos los puntos aquí en casa, ¿no? Bueno, un balance de ese partido. Bueno, un partido complicado. Desde el primer minuto que comenzó. Sabíamos que el Lumi se venía... se iba a venir a parar bien. Lo hizo. Nos costó mucho entrar. Tuvimos opciones, pero... no lo concretamos. Y bueno, ya... después del gol, pudimos un poco... jugar mejor, ¿no? Marcaste el gol que le da a las tres unidades a este nacional. Sí. Muy contento por el gol. Más que todo, por los tres puntos que conseguimos hoy día. Y esperemos de aquí para adelante el equipo vaya avanzando, ¿no? La racha de no poder ganar en casa, ¿no? Importante el triunfo después de casi once fechas, ¿no? Sí. Por ahí ya hablaba con algunos compañeros, ¿no? No nos podíamos despedir de esta primera ronda sin ninguna victoria, ¿no? Así que hoy por hoy yo creo que pudimos aprovechar la oportunidad que tuvimos y eso es importante, ¿no? Sí. Muy justo. Tuvimos muchas opciones para poder convertir más. No pudimos, pero bueno, lo importante fue que la que tuvimos certera pudimos meterla y... y tuvimos fin a la hora de marcar atrás. Con sobresalto, digamos, pero como le digo, no tengo nada contra nacional. Cada uno hace su troque veo, ni puedo decir lo que siento. Gracias. 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 Gracias.